Queremos puntualizar que vamos a intentar que los ganadores no hayan repetido otros años. Automóvil más antiguo. Citroën 11 ligero de 1954. Javier Lopategui. Entrega el premio la concejala Sutoya. Unos aplausos, hombre, venga. Motocicleta más antigua Harley-Davidson de 1926. Pachi, Barcelona. Entrega el premio el alcalde David Crestelos. Ese tío, mira no te caigas. ¡Soy! ¡Soy! ¡No me to try! ¡Cuando a mi gana! ¡Soy! 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 Móvil de procedencia más lejana, Francisco Arce, desde Polanco, Cantabria. Francisco Arce. Entrega el premio Pachi Chistacha. Motocicleta de procedencia más lejana, Zundap KS600, Pablo Feijóo, desde Cortezubi. Entrega el premio Valentina Arcocha. Premio al automóvil Mejor Restaurado, Javier Araujo, SEAT 1200 Sport Boca Negra. Javier Araujo. Entrega el premio Javier Dobarán. ¡Motocicleta! 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 ¡Mejor Restaurada! ¡Puch Dakota! ¡José Antonio Hernández! ¡Puch Dakota! ¡Entrega el premio Marco Subiría. ¡A ver! ¡Esa felicidad! ¡Venga, venga! ¡Vehículo local más antiguo! ¡Vehículo local más antiguo! Insisto, hay alguno más antiguo del que le vamos a dar el premio, pero que como ya ha ganado otros años no lo va a llevar. Javier Aguinaga SEAT 1430 de 1973. Javier Aguinaga. ¡Au! 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 Música A continuación Jesús Castro va a entregar a la Día un trofeo como agradecimiento a la colaboración desinteresada que nos presentan en todas las ediciones. Día derecho, por favor. Ahí va. ¡No lo quieren, tío! Si tienen ese cuidado con un trofeo, no te digo yo nada, con un enfermo. Otorri entrega el premio a los representantes del Ayuntamiento, David, Crestel y Citoya, como agradecimiento por la colaboración prestada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!